Música 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 En tu cuerpo se cree Flor de amores y flor De todo en tu cuerpo y sube En tu cuerpo se cree La esperanza y flor De que me encanta Tu eres contigo Si a un conterrá la flor Es cancionera Si ella sabe del mal Que me has hecho Y es para ti Porque cuando muera Voy a poner Esa forma ¿Dónde? Es que ayer romántas De llegar a tu silla Y es que ayer no también te morirá Pero tú Mátate mi alegría De que me dejan algún día Me la paga 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 Ay mira Ay mira No paga Por bando de la que Me la paga Por culpa tuya No voy a querer mojar No paga No paga Me la paga Ay mira No paga 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 Me la paga Si te rito por la calle Mira donde el cuento mamá Me la paga Y algún día No va a poner A su ruido No paga Me la paga No paga Me la paga Me la paga Por culpa tuya Baja Y más alegría Me la paga 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 Me la paga